Vamos a comentar lo del terremoto de México por esta increíble coincidencia de las fechas. El 19 de septiembre de 1985, el 19 de septiembre del 2017 y ayer, 19 de septiembre del 2022, han tenido lugar en México tres importantes terremotos. El 19 de septiembre del 1985, el epicentro fue Michoacán. Ahí hubo un terremoto de magnitud 8,1 en la escala de Richter que afectó especialmente a la Ciudad de México. Se derrumbó el Hospital Juárez del Centro, ahí perdieron la vida más de mil personas y en total fallecieron 5 mil personas como consecuencia del sismo. Eso según las cifras oficiales, porque según Deutsche Welle, otras estimaciones multiplican por dos esa cantidad y colapsaron cerca de mil edificios. 32 años más tarde, el 19 de septiembre del 2017, el epicentro fue Puebla y la magnitud del terremoto fue de 7,1 grados. Una vez más, Ciudad de México fue el lugar más afectado. En ese caso, las autoridades mexicanas reportaron 370 muertes. Lo más alucinante que 12 días antes, ya había ocurrido un terremoto en Ciudad de México con una magnitud de 8,2 y que dejó 102 fallecidos. El de ayer, que fue a la 1 y 5 de la tarde, hora mexicana, el epicentro fue una vez más Michoacán, como el del año 85. Pero nuevamente, Ciudad de México fue la más afectada. El sismo habría tenido una magnitud, según Deutsche Welle, de 7,4 grados, aunque en otros medios, como BBC, por ejemplo, dice que son 7,7 grados. Curiosamente, el sismo ocurrió menos de una hora después de que millones de personas participaran en un simulacro sísmico nacional. Otro dato curioso, en el año 2017, en el terremoto del 19 de septiembre, el terremoto también ocurrió después de un simulacro. De acuerdo a BBC, pasadas 11 horas desde que tuvo lugar el sismo a la 1 y 5, hora mexicana, el servicio sismológico mexicano ya había registrado 519 réplicas del temblor y la mayor tuvo una magnitud de 5,3 con epicentro en Michoacán. Ahora, la pregunta que cae de madura es, ¿y por casa cómo andamos? ¿No? ¿Por qué? El Perú es un país telúrico y acá, en algún momento, no sabemos cuándo, se va a producir un gran terremoto. No hay que ser saboriz, ni profeta, ni mago para colegir y concluir eso. En dos semanas son las elecciones municipales y todos los candidatos se llenan la boca de cómo resolver el tema de la seguridad, de eliminar a los choros, atribuyéndose facultades que no les corresponden y en ese plan. Pero una que sí le calza al alcalde es el de jefe máximo de defensa civil. Eso sí le corresponde al alcalde del distrito. Pregunto, ¿alguien, un solo candidato, ha mencionado una sola línea en su discurso de campaña sobre lo que haría como jefe máximo de defensa civil? Ni uno lo ha hecho. Así estamos. Hasta mañana, si el fucking virus lo permite. ¡Chao! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yo soy.fit o estar soltera está de punto moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrale una vez en yachay.lab. Tu tienda online, hoy.